Nació en la colonia Roma de la Ciudad de México. Fue hijo de Vicente Garrido Alfaro y Concepción Calderón. Su padre fue poeta y su madre tenía afición por la música. La tradición artística de su familia se remonta hasta sus bisabuelos, Vicente Alfaro y Calixta Gutiérrez, quienes llegaron a ser mecenas de varios músicos, entre ellos Juventino Rosas, mientras que su abuela, Maura Alfaro, fue cantante de ópera. Debido a las tertulias que organizaba su padre, pudo convivir con Carlos Pellicer, Francisco Monteverde y Alfonso Reyes Ochoa desde que era muy joven. De esta forma comenzó a versificar pequeños poemas que su padre compiló y publicó en un pequeño libro llamado Destellos, Poemas de los Diez Años. Por otra parte, inspirado por su abuela, estudió piano. Debutó como pianista profesional en 1944 en la radiodifusora XF. Dos años más tarde se unió al grupo Los Excéntricos del Ritmo. Fue pianista en el restaurante Ciros de la Ciudad de México. Asimismo, fue pianista de la cantante estadounidense Joan Walsh, a quien acompañó en sus giras musicales por Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Incursionó como conductor de radio en el programa Regalos Musicales de la XEQ. Fue homenajeado en varias ocasiones en Cuba y en 1995 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. En 2002 publicó el libro Tonadas y Quimeras en el cual se recopilan 78 de sus composiciones, así como datos biográficos y fotografías. Falleció de un paro respiratorio en la ciudad de Guadalajara el 11 de agosto de 2003.